Remates ganadores, es 9 de 9 de su lado Uy, 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 ojo No, 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 ¿qué has hecho Chiostri? Y ahora Alfonso, y llega Chiostri, y llega Chiostri, y llega Chiostri, y llega Chiostri, y se punto, por Dios ¡Qué barbaridad, por Dios! Pero se han chocado ¡Qué barbaridad! La que recupera Alfonso ahí es impresionante también ¡Qué maravilla! Nosotros queremos que el pobre Fede...